Es la responsabilidad de todo. No ve que no tenés razón. Siéntate, siéntate. Mejor le voy a hacer un electroencefalograma. Libera tu mente. Arrojó que tiene disonancia conectiva. ¿Qué es la disonancia conectiva? Que tiene choque de comportamiento y de pensamiento. ¿Cómo puedes decir eso? Imagínese, entrar el Kitu Díaz y Titi Ortiz, los dos le dieron presión alta a Barcelona. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Qué partido viste? ¿Qué partido viste? Que le digan que le dieron poses.